de laboratorio completo para las enfermedades renales, ¿no? Vamos a primero empezar con la definición de qué es la orina. La orina es un ultrafiltrado del plasma, ¿no? A través de la cual el riñón excreta ciertos desechos tóxicos que son generados por el mismo metabolismo celular, ¿no? Hay ciertos componentes orgánicos e inorgánicos que componen la orina. La orina está formada aproximadamente por 96% de agua, ¿no? Eliminamos nosotros en condiciones normales aproximadamente 1.4 litros de orina al día, ¿no? El volumen, si queremos calcularlo de repente de acuerdo al peso, el volumen urinario normal es entre 1 y 2 mililitros por kilo por hora, ¿no? Entonces así podríamos calcular aproximadamente cuánta es nuestra diuresis normal, ¿no? Aquí llamamos oliguria. Oliguria es cuando hay una disminución del volumen de diuresis, ¿no? O el volumen urinario cuando disminuye bajo ciertas condiciones patológicas, ¿no? Generalmente renales. Llamamos oliguria cuando el volumen urinario está entre 0.5 y 1 mililitro por kilo por hora, ¿no? Y llamamos anuria cuando ya este volumen es muy escaso, ¿no? Puede, generalmente no hay, no hay diuresis, pero si es que lo hubiera, es un volumen tan escaso que es entre 0.5, perdón, 0.5 mililitros por kilo por hora, ¿no? Dentro de los componentes de la orina, los que vamos a ver dentro de un examen completo en laboratorio son los componentes orgánicos, ¿no? Vamos a poder identificar la urea, la creatinina, el ácido úrico y los cuerpos cetónicos, ¿no? Generalmente esos son los elementos que se pueden observar en un examen de orina completo. Aquí llamamos uroanálisis. El uroanálisis, urianálisis o los análisis de orina, un examen citoquímico de orina, un examen parcial de orina, tiene, es la misma, es el mismo concepto, ¿no? La misma definición. Básicamente son un perfil o un grupo de pruebas que tienen la capacidad de detectar bajo ciertos elementos alterados enfermedades renales o del tracto urinario, ¿no? Pueden ser enfermedades sistémicas también. Bien, desde el punto de vista del proceder médico, la orina se ha escrito como básicamente, pues, ese tipo de análisis es una biopsia líquida, ¿no? Sabemos que la orina es estéril hasta cierto punto, ¿no? Entonces, para obtener la muestra, pues, es de una forma indolora, ¿no? Y es una de las mejores herramientas de diagnóstico no invasivo, ¿no? Que disponemos el personal médico. ¿Cuál es la importancia? La importancia de los análisis de orina, ¿no? Primero, obtener información sobre el estado funcional del riñón. Hay ciertos elementos como, por ejemplo, la creatinina, que es un marcador renal, ¿no? Es un marcador de función renal, perdón. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una alteración en la creatinina, ya nos puede dar básicamente una noción de que la alteración o la patología puede ser en la vía renal, ¿no? Detectar la existencia de alteraciones de las vías urinarias, ¿no? Y evidenciar la existencia de problemas metabólicos de índole general detectables por la eliminación aumentada o disminuida o anormal de ciertos metabolitos en la orina. Dentro del uroanálisis vamos a ver diferentes criterios o características y elementos, ¿no? Por ejemplo, el análisis físico-químico involucra, dentro de la parte física vamos a poder evaluar el aspecto, el color, el olor, la densidad y el pH de la orina. Son ciertas características físicas que tiene este líquido, ¿no? Dentro de las características o el análisis químico vamos a poder identificar el pH, la hemoglobina, glucosa, proteínas, nitritos, cetonas, bilirrubina, urobilinógeno también, que son componentes del análisis químico, ¿no? Y el examen de sedimento urinario básicamente es para identificar elementos como los eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, cilindros o cristales, si es que lo hubiera, ¿no? La muestra de orina. Los resultados de las pruebas de laboratorio son proporcionales a la calidad de la muestra. Entonces, es importante que nosotros tengamos una muestra de calidad, una buena muestra de orina, para que los resultados sean 100% merídicos, ¿no? No haya ninguna alteración, ningún falso positivo o falso negativo, ¿no? Solo es posible tener resultados confiables de muestras adecuadas, ¿no? Y la orina es la prueba que con mayor frecuencia se ve influenciada por estas circunstancias, ¿no? Generalmente una mala higiene, una mala recolección de muestras generalmente se ve alterada en el resultado, ¿no? Para tener una muestra de orina adecuada para el estudio es indispensable que el médico y el paciente, pues, conozcan las circunstancias que pueden afectar esta muestra, ¿no? Y que el laboratorio, pues, la maneje, procese e informe adecuadamente. Entonces, vemos que cada, tanto paciente como médico y laboratorio tienen una función, ¿no? Una función importante para poder tener un resultado e informe adecuado, ¿no? En lo que corresponde a la recolección de la muestra como tal, hay que preparar al paciente, ¿no? Para una buena recolección de muestra. Es importante tanto la técnica como el tiempo, ¿no? No solamente el tiempo de procesamiento de la muestra, sino el tiempo que nosotros, por ejemplo, estamos, la orina en nuestro cuerpo, ¿no? Se indica que la primera orina de la mañana sea la que principalmente, pues, se pueda recolectar para tener un resultado adecuado, ¿no? Una vez que el médico le ha solicitado la prueba de laboratorio clínico, el paciente debe conseguir, pues, en la farmacia o reclamar en el laboratorio, de repente, un recipiente adecuado, ¿no? Es importante que sea en el recipiente de recolección de orina, ¿no? Para tomar la muestra. En mujeres, se recomienda que el aseo genital sea sin antisépticos, sin jabones, que puedan alterar el resultado, ¿no? Y en los varones, el lavado de glández, retrayendo el prepucio, ¿no? Entonces, es importante una adecuada higiene para que no hayan resultados alterados. La muestra ideal, como les comentaba, para los análisis de orina es la primera de la mañana, ¿no? La que toma el paciente después de haber dormido toda la noche, ¿no? Inmediatamente es el momento de levantarse. Por lo que lo más recomendable es que la orina debe permanecer al menos cuatro horas en la vejiga, ¿no? Para que los resultados sean los más adecuados, ¿no? Tomarla la mitad del chorro. Es decir, que la primera parte de la orina se deseche en el inodoro y la mitad del chorro es la que va en el frasco recolector de muestra, ¿no? Para que, de tal manera que, recuerden que en la parte anatómica, primero indicar que la orina es estéril, ¿no? La vía urinaria es estéril y al momento de hacer la micción, pues sale por la uretra, ¿no? Y la uretra es la que está en contacto directo con la parte genital, ¿no? Entonces, de alguna manera hay contaminación. Entonces, al momento de hacer este procedimiento, de eliminar la primera parte en el inodoro, se barren ciertos contaminantes, ¿no? Como bacterias, moco, células epiteliales, ¿no? Que pueden estar en la parte genital o en la uretra, o tener contacto con la uretra y alterar la muestra, ¿no? Por ejemplo, el médico debe dar las instrucciones en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la suspensión de algunos medicamentos, ¿no? El aplazamiento de iniciar algún tratamiento antibiótico, ¿no? Y otros medicamentos que puedan interferir con la prueba. Por ejemplo, hay algunos medicamentos como un analgésico de la urinaria, que es la fenazopiridina, por ejemplo, que causa alteraciones en el color de la orina, ¿no? Entonces, es importante que se suspendan estos medicamentos para tener una muestra de calidad, ¿no? La conservación de la muestra. El laboratorio debe asegurarse que el estudio se realice dentro de las dos primeras horas después de que se ha tomado la muestra, ¿no? Cuando se procesan fuera del tiempo, es decir, más de dos horas a temperatura ambiente, ¿no? En una temperatura promedio, estamos expuestos a que haya destrucción de leucocitos o eritrocitos si es que el paciente tuviera, ¿no? Algún tipo de infección, por ejemplo. Si procesamos el tiempo, fuera del tiempo, el resultado no va a ser el mismo, ¿no? Va a haber destrucción de estas células, va a haber proliferación de bacterias, ¿no? Degradación bacteriana de la glucosa, va a haber un aumento del pH, ¿no? ¿Por qué? Porque se forma amoníaco como resultado, pues, de la degradación de la urea, ¿no? Entonces, vamos a encontrar otros valores alterados, ¿no? Va a haber oxidación de bilirubina y del urobilinógeno, ¿no? Entonces, cuando no es posible hacer este, procesar la muestra dentro de las primeras dos horas, se recomienda que las muestras, pues, sean conservadas en un recipiente bien cerrado, ¿no? A una temperatura de 4 grados centígrados aproximadamente. Bien, entonces, en lo que corresponde a un examen general de orina, vamos a ver primero los aspectos físicos. Primero, el aspecto, ¿cómo es que tiene que ser una, una, cuál es el aspecto en condiciones normales, ¿no? De la orina. El aspecto normal de la orina es claro, transparente, ¿no? Llevamos una muestra límpida, con una muestra no tiene, no tiene, de repente, si encontramos rasgos de sangre, ¿no? Es una muestra intacta, ¿no? Clara y transparente, ¿no? Y cualquier variación a este criterio debe ser analizado, ¿no? Si, 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 si encontramos una muestra de orina turbia, por ejemplo, aquí, este, puede haber, por ejemplo, sedimentos abundantes, ¿no? Como leucocitos, este, o nitrocitos, ¿no? Que pueden dar este, este, este aspecto turbio a la orina. Presencia de proteínas, ¿no? Bacterias, pus o lípidos o grasa, ¿no? Este, es la que causa este, este entorbeamiento de la orina. Ahora, en cuanto a la, a la recolección de la muestra, generalmente, es la causa más frecuente de orina turbia. Generalmente, en mujeres, porque hay una contaminación con secreción vaginal, ¿no? Entonces, este, o con flujo vaginal, en algunos casos, ¿no? Entonces, este, generalmente, por esto, es, este, es importante explicarle al paciente, ¿no? Cómo es la, la recolección de la muestra. Y la importancia de la higiene, también. El volumen. El volumen de la orina, generalmente, no hace, no hace, no es parte del estudio rutinario de un, de un análisis completo de orina. Pero es indispensable, por ejemplo, en los estudios de orina de 24 horas. Generalmente, se pide una recolección de orina de 24 horas, por ejemplo, para las mujeres gestantes. Para poder identificar cuánta proteínuria tienen, es decir, cuántas proteínas están perdiendo por orina, ¿no? Entonces, es indispensable, también, calcular el volumen en esas condiciones. Normalmente, en el adulto oscila entre 700 y 2000 mililitros al día, ¿no? Aquí ya nos da un valor, un valor, este, ya no por kilo, sino al día, ¿no? Entre 700 y 2000 mililitros por día. El volumen urinario es superior a 2500 mililitros al día cuando se habla de condiciones de poliuria, ¿no? Cuando el paciente, este, tiende a tener patologías como, por ejemplo, de diabetes, ¿no? Cuando es inferior a 500 mililitros por día, hablamos de oliguria y menor a 100, hablamos de anuria. Son términos que ya, este, los expliqué al inicio de la sesión. En lo que corresponde al color de la orina, la orina tiene, en condiciones normales, tiene un color, este, ámbar, ¿no? Que es el amarillo claro, que es característico, ¿no? Si hay una variación en lo que es el color de la orina, puede ver, puede, este, estar, este, depende de los urocromos, ¿no? Lo que le da el color característico, ¿no? Y aquí, por ejemplo, encontramos a las porfirinas, la bilirrubina y la uroeritrina, que son los que le dan, este, ciertos, ciertos, este, varían de acuerdo a ciertas condiciones, ¿no? Es importante aclarar que un color diferente al normal no necesariamente indica que sea patológico, que haya alguna enfermedad, ¿no? Sino que puede estar alterado por algunos medicamentos o alimentos también, ¿no? Como les mencionaba, el caso de este medicamento, la femazopiridina, que no necesariamente tiene que ser patológico. Bien, aquí en este, en esta lámina podemos ver, este, algunas, este, causas, tanto patológicas como causas medicamentosas, por ejemplo, de, que tienen que ver con el color de la, de la orina, ¿no? Por ejemplo, en el primero vemos el aspecto turbio, que en causas patológicas, pues, cuando hay alteración del ácido úrico, cuando hay bacterias, cálculos, a lo que llamamos la arenilla renal, ¿no? Que son cálculos ya, ya, este, disueltos, ¿no? Entonces, este, le pueden dar este, este, este aspecto. También hay un aspecto lechoso, ¿no? Que está, que está asociado generalmente a cremas vaginales, grasas, ¿no? El, el, el color, el color café de la orina, que está asociado generalmente a pigmentos biliares y a destrucción de mioglobina, por ejemplo, ¿no? Y así, cada color característico, cada color característico de la orina puede estar asociado a, a tanto causas patológicas como causas, este, naturales, eh, asociadas a medicamentos o, o alimentos. Bien, les, les, este, recomiendo que puedan, eh, revisar a detalle esta, esta lista para que, para que lo tengan en cuenta. El, el olor, el olor de la orina generalmente es, es característico, ¿no? Eh, 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 se describe como un, un, un olor urinoide, ¿no? Este olor, eh, puede ser más fuerte en, en muestras que están más concentradas, ¿no? Y no seriamente tiene que, eh, 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 reflejarse o, 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 o tratarse de una, de una muestra, eh, que nos indique infección, ¿no? Eh, simplemente son muestras más concentradas, ¿no? Ahora también hay un, hay un, un cuadro resumen de la importancia, eh, o a qué está asociado generalmente el olor, el olor, este, característico de la orina, ¿no? Por ejemplo, hay un, hay un tipo de, de, de olor característico en los pacientes que tienen un, 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 un coma diabético, ¿no? Que es, este, por aumento de, de, de cetonas en la orina, ¿no? En pacientes que están, que están, este, ingresando un coma diabético, entonces aquí la orina va a ser como acetona, ¿no? No sé si hemos, en algún momento olido, este, eh, la acetona, ¿no? La que es para, para quitar, este, el esmalte de las uñas, este, ese, ese olor como a, como a, a fresco, pero, pero bastante fuerte, ¿no? Entonces, ese, 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 este, ese olor es característico en los pacientes que están, que están ingresando, pues, a un coma diabético, ¿no? Y así, cada, cada olor, eh, característico también es asociado a algún tipo, algún tipo de, 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 de patología, ¿no? La densidad, la densidad de la orina, eh, generalmente oscila entre 1016 y 1022, aunque puede, este, extenderse el rango entre 1005 a 1030, ¿no? ¿Qué nos indica este, 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 esta característica física de la orina? Básicamente es para conocer la hidratación del organismo, ¿no? Por ejemplo, eh, objetos con alta o baja densidad, por ejemplo, alta densidad son cuando tienen mucha masa comparada con un pequeño volumen, ¿no? Por ejemplo, eh, vemos, este, un, un pequeño, eh, eso es un plomo, lo que se utiliza, por ejemplo, para pescar, ¿no? Pesa, tiene mucha masa, pero es pequeño, ¿no? Es, tiene una, es una pequeña cantidad, a diferencia de objetos con baja densidad, por ejemplo, que son, eh, que la masa es pequeña pero tiene un gran volumen, por ejemplo, un globo inflado, ¿no? En realidad el cuerpo, lo que es la masa del globo es pequeña pero cuando está inflado es, es un, ocupa un gran volumen, ¿no? Entonces, eh, de manera práctica en, en la parte, en, en, en nuestro, en nuestro tema de hoy podemos decir que si el valor, este, de, de la densidad de la orina es menor a mil cinco, por ejemplo, hay una relativa hidratación. ¿Qué significa, por ejemplo, los pacientes que están hospitalizados a veces y no tienen en cuenta el estado de hidratación del paciente sino que le colocan suero y suero y suero y suero? Entonces, eh, hay una sobre hidratación del paciente, ¿no? Entonces, hablamos de, eh, de una, una, una sobre hidratación como tal y cuando es mayor a mil treinta, es decir, cuando la, la densidad es mayor a los rangos normales, se sospecha de deshidratación, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, eh, 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 una, una orina más, más densa, ¿no? Y el pH, el pH de la orina, pues sabemos que el pH nos indica el, el nivel de acidez y de alcalinidad de ciertas, de ciertas, este, sustancias, ¿no? El valor de referencia, eh, del pH de la orina puede variar a lo largo del día. Por ejemplo, eh, eh, en el día el pH puede oscilar entre 4.8 a 7.4 y la orina de la mañana generalmente está, eh, es la que nos indica el pH más exacto de cada persona, ¿no? Que oscila entre 5.5 a 6.5, ¿no? Son valores de referencia, entre comillas, normales, ¿no? El pH de la orina es útil en la evaluación del estado ácido base o ácido básico para un determinado paciente. Por ejemplo, en los pacientes que tienen un pH menor a 7, ¿no? Este, generalmente el pH a menor número es más ácido el medio, ¿no? Entonces, hablamos de una acidosis metabólica, por ejemplo, en pacientes que están con un ayuno prolongado, ¿no? O con una acidosis diabética o insuficiencia renal, ¿no? Entonces, en estos pacientes la orina va a ser más ácida. En los pacientes que tienen un pH mayor a 7, es decir, un, un, este, un, una orina más alcalina, ¿no? Los pacientes están con alcalosis metabólica y generalmente es asociado a deficiencia de potasio, ¿no? Ingestión excesiva de alcalis, diuréticos o vómito, ¿no? Entonces, en estos casos, nuestro cuerpo ingresa en un estado de alcalosis metabólica y se ve reflejado en la orina. Bien, pasamos a lo que es la parte química. En la parte química vamos a ver, por ejemplo, las proteínas, las proteínas en orina, ¿no? El valor de referencia debería ser negativo, aunque podemos encontrar un parámetro que puede ser menor a 10 miligramos por decilitro de proteínas en orina, ¿no? Entre las proteínas urinarias normales podemos encontrar albúmina, globulina sérica y proteínas que son secretadas por los túbulos renales, ¿no? Hablamos de proteinuria, ¿no? Que es lo más característico de una enfermedad renal, ¿no? Cuando la cantidad de proteínas que se están secretando por la orina superan los 150 miligramos por día, ¿no? Es por eso que en las estantes, sobre todo para identificar daño renal, como les comentaba, se solicita una orina de 24 horas, ¿no? Hablamos de microalbuminuria, ¿no? Cuando hay una, se secreta esta proteína por la orina en un parámetro entre 30 a 150 miligramos al día, ¿no? Y generalmente lo que nos indica es también daño renal, pero un signo de enfermedad renal temprano, ¿no? Y particularmente este examen lo piden en los pacientes diabéticos que generalmente inician con alteraciones renales, ¿no? Entonces es una de las primeras pruebas que se piden a estos pacientes. Cuando hacemos una evaluación de proteinuria a través de tiras reactivas para ver la parte, este... No tenemos a la mano de repente una prueba cuantitativa, lo hacemos por tiras reactivas que nos da un resultado cualitativo, ¿no? Y el resultado va a ser en cruces, ¿no? Y podemos asociar esta prueba cualitativa a una prueba cuantitativa. Por ejemplo, si es que la tiras reactivas nos indica una cruz de proteínas, puede estar asociado aproximadamente 30 miligramos por decilitro de proteínas en orina. Si encontramos dos cruces, es asociado a 100 miligramos por decilitro. Tres cruces indica 300 miligramos por decilitro. Y cuatro cruces, más de 1000 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, ya más o menos la prueba cualitativa también nos da una orientación de cuántas proteínas es que está perdiendo el paciente, ¿no? En todos los casos, cuando la tira reactiva de proteínas es positiva, ¿no? Es importante poder solicitar una proteinuria de 24 horas, ¿no? Para confirmar este dato siempre. Aquí vemos una tabla, un cuadro resumen de algunas causas de proteinuria, ¿no? Es importante que el médico que evalúa al paciente pueda definir de dónde es que está perdiendo las proteínas el paciente. Hay un, de acuerdo a la localización de la pérdida de proteínas, es que es asociado a ciertas patologías como proteinuria prerrenal, ¿no? Generalmente es asociado a alteraciones cardíacas, ¿no? Con insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo. Una proteína renal, una proteinuria renal, ¿no? Y una proteinuria posrenal, ¿no? Es de acuerdo a la ubicación de la patología, es este... Perdón, de acuerdo a la ubicación de la pérdida de proteínas, es que es asociado a ciertas patologías. Como segundo punto, en la parte química vemos lo que es la glucosa, ¿no? El valor de referencia de glucosa es negativo, es decir, que no debe haber glucosa en la orina, ¿no? La glucosuria ocurre cuando la carga de glucosa filtrada excede la capacidad de reabsorción del túbulo. Y esto ocurre cuando se llega por encima del umbral renal, que es de 180 miligramos por decilitro. Entonces, las causas de glucosuria, es decir, las causas de encontrar glucosa en orina generalmente son endocrinopatías, ¿no? Enfermedades del sistema endocrinológico como la diabetes, que es la principal causa de glucosuria, el síndrome de Cushing o enfermedades pancreáticas y apáticas, ¿no? Entonces, esta glucosuria puede ocurrir en dos situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente, pues, por ejemplo, tenemos un paciente diabético que tiene la glucosa muy alta, ¿no? Muy, muy alta. Entonces, cuando supera el umbral renal, cuando supera los 180 miligramos por decilitro, ya la glucosa se empieza a excretar por la orina, ¿no? Esa es la primera situación. Y la segunda es cuando hay alteraciones o defectos en una parte de la vía renal que se llama el túbulo proximal, que es la que se encarga de reabsorber la glucosa. Entonces, cuando hay alteraciones en esta parte del riñón, es que también se empieza a, no se reabsorbe, y al no ser reabsorbida la glucosa, pues, se libera por la orina, ¿no? Entonces, tenemos estas dos situaciones de, 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 estas dos situaciones que pueden, que pueden conllevar a la liberación de glucosa en sangre. La hemoglobina. La hemoglobina en sangre, este, básicamente se detecta por las tiras reactivas, ¿no? Que detectan la presencia de la hemoglobina libre en la orina, ¿no? A partir de, este, 100 miligramos por decilitro. Y la mioglobina la encontramos a partir de 15 a 20 miligramos por decilitro, ¿no? Generalmente, estas dos, estos dos tipos de hemoglobina se presentan en ciertas, en ciertas condiciones, ciertas patologías, como por ejemplo, una anemia hemolítica severa, ¿no? Intoxicaciones graves, enfermedades infecciosas graves, quemaduras también, ¿no? Y el ejercicio, ejercicio físico intenso, ¿no? Encontramos también algunas, algunas, este, un cuadro resumen de algunas causas de, de hemoglobinuria, ¿no? Vemos, este, por ejemplo, asociado a, a, a ciertas deficiencias de enzimas, a drogas, traumas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una transfusión, este, como una reacción a las transfusiones, ¿no? Por ejemplo, cuando donamos, este, sangre o le colocan sangre a alguien que no es compatible, ¿no? Por ejemplo, intoxicaciones como morraduras de serpiente o arañas, encontramos, este, pérdida de hemoglobina por la, por la orina. Las cetonas, las cetonas, el valor de referencia igualmente es negativo. Las cetonas aparecen en la orina cuando en el organismo se produce un aumento de degradación de las grasas, ¿no? Por un aporte energético insuficiente de carbohidratos. Por ejemplo, un claro ejemplo es los, los, este, las personas que hacen estas dietas que se llaman las, las dietas keto o las dietas cetogénicas, ¿no? No recuerdo exactamente el nombre, pero es reemplazar completamente los carbohidratos, ¿no? Entonces, al haber un aporte insuficiente de carbohidratos en nuestro cuerpo, pues recuerden que los carbohidratos es un macronutriente importante para nuestro cuerpo, ¿no? Los, los, los falsos nutricionistas, entre comillas, indican que los carbohidratos engordan, ¿no? Entonces, hay que eliminarnos de la dieta y no es así. Hay que regular la cantidad de carbohidratos en nuestra dieta, pero si los eliminamos completamente, lo que pasa en nuestro cuerpo es que las grasas, nuestra, nuestra propia grasa, los lípidos de nuestro cuerpo se van a degradar. Y al momento de degradarse, este, es que se libera este tipo de, estas cetonas, ¿no? Y este, y puede generar daño renal, ¿no? Desde el punto de vista clínico, la detección de cetonuria es particularmente útil en los pacientes con diabetes, básicamente por lo que les comenté que, este, está, está muy asociada a un coma diabético, ¿no? Es muy asociada a una diabetes descompensada, ¿no? Pero también puede ocurrir debido a las dietas, como les mencionaba, las dietas libres de carbohidrato, a deshidratación, a un ayuno, ¿no? Prolongado o inflamación intestinal también, ¿no? Entonces, ya, ya tenemos este, este, este conocimiento con respecto a estas, a estas dietas que puede generar alteraciones en nuestro cuerpo. El urobilinógeno, el valor de referencia es negativo, igualmente no debería estar, ¿no? Normalmente la orina contiene solo pequeñas cantidades de urobilinógeno, ¿no? Producto final de la bilirubina conjugada, luego de haber sido excretada por los conductos biliares y es metabolizada en el intestino por acción de las bacterias que ahí se encuentran, ¿no? Entonces, generalmente el urobilinógeno se encuentra aumentado en la orina en pacientes con enfermedades, este, hepatocelulares y anemias hemolíticas, ¿no? Esta sustancia es un indicador temprano de daño renal, ¿no? Del paréntema o del cuerpo, este, hepático, ¿no? Y usualmente antes de que el paciente, pues, este, inicie un cuadro clínico, ¿no? Hipático, entonces es un marcador de daño hepático temprano, podemos decir. La bilirubina como tal, generalmente es, igual no debería encontrarse este bilirubina en la orina, ¿no? El valor de referencia es negativo, las reacciones que se presentan en las tiras son muy sensibles y pueden detectar pequeñas cantidades de bilirubina, ¿no? Desde 0,05 miligramos por decilitro de bilirubina en la orina, ¿no? Y generalmente los pacientes que se encuentran esta sustancia en la orina son pacientes que tienen, este, daño hepático, ¿no? Dictericia, de alguna manera la vía biliar puede estar obstruida, entonces la bilirubina toma un camino alternativo que es la liberación a través de la orina, ¿no? O pacientes con cáncer de páncreas o los conductos biliares, ¿no? Entonces, este, en los pacientes con daño pancreático o daño hepático es que encontramos la bilirubina elevada en la orina. Los nitritos, los nitritos, este, el valor de referencia igualmente es negativo, no deberían encontrarse, este, nitritos en la orina, se producen cuando las bacterias, este, modifican los nitratos urinarios a nitritos, ¿no? Hay una, hay una modificación por parte de las bacterias, ¿no? Esta prueba es bastante específica pero poco sensible. ¿Qué significa? Que el resultado positivo generalmente es útil o nos indica una infección del tracto urinario, ¿no? Una ITU. Pero si sale negativo no significa de que no haya esa enfermedad, de que no, de que no, no descarta, ¿no? Una infección del tracto urinario. A eso llamamos pruebas que son muy específicas pero son poco sensibles, ¿no? La detección de los nitritos es específica por la presencia de bacteriuria, ¿no? Y en todos los casos debe ser confirmada por un cultivo. ¿Qué significa? Que nosotros encontrar nitritos en la orina podemos ya deducir de que la orina tiene presencia de bacterias. Entonces, es importante, este, indicar al paciente o indicarle al médico que está tratando al paciente que hay que solicitar extra un cultivo de orina, ¿no? O un urocultivo que es importante. Lo que vamos a ver ahora es el sedimento urinario. ¿Qué encontramos en el sedimento urinario? Básicamente encontramos cilindros. Los cilindros son estructuras longitudinales que están formadas en los túbulos renales, ¿no? Por la precipitación de una proteína que se llama la mucoproteína de Tam Horsfall, ¿no? Estos cilindros generalmente se ubican, ¿no? Para localizar el sitio específico del tracto urinario donde ocurre algún tipo de enfermedad y hay diferentes tipos de cilindros. Vamos a ver aquí. Y que está asociado a ciertas patologías. Hay, por ejemplo, un cilindro yalino, ¿no? Que está formado de mucoproteínas como tal y que se encuentra en ciertas patologías como, por ejemplo, la pielonefritis, ¿no? Enfermedades renales crónicas, ¿no? Aunque a veces se puede considerar como un hallazgo normal propiamente porque tenemos esta mucoproteína, ¿no? Que es una proteína que se encuentra en condiciones normales también, ¿no? El tipo de cilindro eritrocitario, por ejemplo, ¿no? Está formado por las células, los eritrocitos o células rojas, ¿no? Que también lo encontramos en una glomerulonefritis, por ejemplo, ¿no? Hay un tipo de cilindro, por ejemplo, leucocitario que está formado por leucocitos como tal, ¿no? Que también lo encontramos en procesos, en pieronefritis o en procesos inflamatorios, ¿no? Generalmente de la parte renal. Hay un cilindro epitelial que está formado por las células de los túbulos renales, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, destacar desde todos los cilindros el cilindro granular. Cuando vemos el cilindro granular o el cilindro serio, ¿no? Este tipo de estos cilindros están formados por diferentes tipos de células. Y aquí lo que nos indica es que los pacientes se encuentran con una enfermedad renal y ya está avanzada, ¿no? Entonces, es importante destacar estos dos tipos de cilindros. Cristales. ¿Qué significa cuando encontramos cristales en la orina? ¿No? Los cristales son elementos que se forman debido a la precipitación de diferentes componentes urinarios, ¿no? Como consecuencia de su aumento en la orina, ¿no? Se acumula, se acumula en la orina. Los cristales más frecuentes son los fonsuratos o los fosfatos amorfos, hay oxalatos de calcio, ¿no? El ácido úrico y el trifosfato de amonio y de magnesio, ¿no? Normalmente en la orina no se encuentran cristales, pero estos pueden aparecer si es que la muestra, por ejemplo, no se procesa dentro del tiempo adecuado, ¿no? O luego de que ha sido sometida a cambios bruscos de temperatura, por lo tanto, es importante que si es que se están buscando los cristales en condiciones patológicas de algunos pacientes, es importante que se pueda hacer con la orina fresca, ¿no? Es decir, se recolecta la muestra y procesar la muestra antes de las dos horas para evitar estos cambios, ¿no? La presencia de cristales en la orina tiene un significado patológico, ¿no? Puede ser en trastornos metabólicos, por ejemplo, está muy asociado a la formación de cálculos, ¿no? O la regulación de medicamentos, por ejemplo. Los eritrocitos, ¿no? Normalmente los eritrocitos se encuentran en muy poca cantidad, ¿no? Generalmente los eritrocitos se encuentran de 0 a 3 por campo, ¿no? Cuando hay presencia de coágulos en la orina, se debe sospechar que hay hematuria en las vías excretoras de la vía renal. Significa que hay un sangrado, hematuria es un sangrado que no se ve a simple vista, ¿no? Es un sangrado por la orina que se ve bajo un microscopio, ¿no? Empleando el microscopio de contraste o utilizando la microscopía electrónica, se puede observar la morfología de los eritrocitos, ¿no? Generalmente cuando hay eritrocitos normales, o sea, no tiene ningún cambio de eritrocito, se puede sospechar que el origen del sangrado es de la vía urinaria como tal, ¿no? Entonces no hay una deformación de esos eritrocitos, simplemente hay un sangrado leve por la vía urinaria. Pero cuando hay presencia de eritrocitos deformes, o sea, ya se modifica la forma de eritrocitos, pueden estar distorsionados o fragmentados, ¿no? Quiere decir de que el sangrado es de origen glomerular, que significa que viene del riñón como tal, ¿no? Entonces no de la vía urinaria puede ser, hablamos de vía urinaria pues de la parte de la vejiga, ¿no? O de la uretra o de los ureteres, ¿no? Pero ya cuando hablamos de eritrocitos deformes, hablamos de un sangrado que viene de los glomérulos renales, ¿no? Básicamente del cuerpo, del cuerpo renal. Los leucocitos, generalmente la orina normalmente tiene algunos leucocitos que pueden encontrarse en condiciones normales de 0 a 4 por campo, ¿no? La presencia anormal de leucocitos en orina la denominamos leucocituria, ¿no? Y generalmente nos indica que hay, es muy asociado a lo que es una ITU, una infección del tracto urinario o de la vía urinaria, ¿no? Aunque en algunos casos pues puede haber contaminación, ¿no? Contaminación de la muestra, generalmente como les comentaba, con flujo vaginal, ¿no? Y en estos casos, por ejemplo, vamos a tener una muestra que va a estar, al ser contaminada con flujo vaginal, no solamente vamos a encontrar leucocituria, sino que también, por ejemplo, el aspecto de la orina va a ser más turbio y también aquí vamos a encontrar células epiteliales, ¿no? Si encontramos células epiteliales y leucocitos en orina de una paciente femenino, entonces podemos sospechar de que la muestra ha sido contaminada, ¿no? Con flujo vaginal. Las leucociturias son importantes en enfermedades inflamatorias de la vía urinaria, ¿no? Hablamos de uretritis, cistitis, pilonefritis, es decir, infecciones, infecciones que vienen a lo largo de toda la vía urinaria, ¿no? Y particularmente pues de la forma de, son infecciones agudas, ¿no? Encontramos los leucocitos. Y bacterias, no debería haber bacterias en orina, generalmente como les comentaba, la orina debe ser, este, estéril, no hay ninguna bacteria, ¿no? En algunas, en algunas, este, infecciones del tracto urinario podemos encontrar estafilococos, estreptococos, ¿no? No, gran negativos y se pueden diferenciar por sus características en el campo, ¿no? Vimos en la parte, en la parte de células, este, de, de, en la parte introductoria del laboratorio clínico que en el microscopio podemos identificar algunos, algunos microorganismos, ¿no? En el microscopio. En las mujeres generalmente, debido a que la uretra es más corta que en varones, es, es, es más propensa que encontremos bacterias en la orina, ¿no? Entonces, este, mayor a cinco bacterias por campo reflejan aproximadamente mayor a cien, a cien mil unidades formadoras de colonias por mililitro, ¿no? Hablamos de que, al momento de que se va a procesar una muestra, por ejemplo, o se observa una muestra por microscopio para identificar bacterias, hablamos por campo, ¿no? Todo el campo que abarca el microscopio y vamos seleccionando varios. Entonces, si nosotros encontramos cinco bacterias, significa que hay bacterias unidades formadoras de colonia, con lo cual se diagnostica la, 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 la infección del tracto urinario, o es, o es un parámetro para indicar, ¿no? Cuando encontramos mayor a cinco bacterias puede estar asociado a mayor a cien mil unidades formadoras de colonia, lo que es un parámetro que ya, un criterio diagnóstico, ¿no? Para, para diagnosticar una bacteriuria asintomática en el caso de que el paciente no tenga síntomas o una infección del tracto urinario en el caso de que sí los tenga, ¿no? Y ya depende de la, de la evaluación clínica, ¿no? De para, este, depende mucho de la evaluación clínica para identificar dónde es que está, este, ubicada la, la, en qué parte del tracto urinario está, este, ubicada la infección, ¿no? Entonces, esos básicamente son los elementos y los parámetros que nosotros evaluamos en un examen completo de orina, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a los elementos que hemos estado viendo? Voy a retroceder. Los escucho, los leo, ¿hay alguna pregunta con respecto a, a todo lo que hemos visto del examen de orina? ¿No? ¿No? No hay ninguna pregunta, todo quedó claro, ningún aporte. De repente, para los que, los que han tenido la oportunidad de procesar, este, muestras de orina, alguna experiencia, algo que quieran compartir. Sí. Jesús nos dice, en el caso que tenga cálculos renales, ¿qué pasa con los cálculos renales, Jesús? ¿Qué, qué es lo que, que lo que no, no quedó claro de repente con respecto a los cálculos renales? La urea, la urea en orina no se altera generalmente por cálculos renales, se altera por patologías renales como tal. La urea y la creatinina son marcadores de daño renal generalmente. En los cálculos renales lo que vas a encontrar, por ejemplo, son los cristales, ¿no? Pueden ser de acuerdo a la formación de qué tipos de cristales tengas, se podría ver oxalatos de calcio, ¿no? Depende de la formación de cada cálculo, pero lo que vas a encontrar son cristales, básicamente. ¿La insuficiencia renal se da porque se está descalificando la persona o porque sus muñones no se tienen o menos? Karol, ¿cómo estás? No escuché muy bien tu pregunta. ¿La qué? La insuficiencia renal. ¿Ya? ¿Se produce por qué? Porque hay una alteración en la función renal. Hay una alteración. La función del riñón básicamente es filtrar, ¿no? Filtrar la sangre y quedarse con los desechos, ¿no? En la orina esperamos encontrar los desechos del metabolismo como tal. Entonces, al haber una alteración en lo que es la función, quiere decir de que el riñón no está funcionando en condiciones normales, ¿no? Y a eso le llamamos una insuficiencia renal. Pero algo que me dijo el doctor sobre mi mamá, que ella estaba como, el calcio se le estaba desprendiendo de los huesos, algo así. Puede estar asociado, de acuerdo a qué tipo de, puede ser una insuficiencia renal primaria o secundaria a otro tipo de patologías de repente, ¿no? Claro, diabetes. Ya, entonces, habría que identificar de dónde es que está produciéndose el calcio excesivo o de repente hay una alteración en la filtración del calcio. Eso habría que consultarlo con el especialista en este caso, ¿no? Pero, ¿quiere decir que en su orina hay, qué es lo que tiene? O sea, es como que estuviera más, tiene que ver algo con la creatinina, que usted estaba explicando la creatinina, la urea. Sí, la urea y la creatinina son marcadores. Cuando nosotros nos encontramos elevados en un examen de orina, nos encontramos elevados la creatinina, encontramos elevada la urea, quiere decir, de acuerdo a ciertos criterios clínicos también, son marcadores de la función renal. O sea, quiere decir que la función renal, la función del riñón está alterada, ¿no? Y es directamente proporcional con el valor que encontremos de la creatinina. Si encontramos una creatinina muy elevada, quiere decir de que la función renal está muy alterada, ¿no? Entonces, a eso le llamamos un marcador de función renal. Y ahorita, ¿por qué se me preguntó? Hugo, ¿cómo estás? Te escuchamos. No está muy claro tu audio. ¿Ahora sí me escucha bien? Sí, ahora sí. Señorita, en caso de albuminuria en orina, necesariamente cuando uno tiene albuminuria, disminuye la albúmina en sangre o no es correlativo en sí? Sí. Esa es mi pregunta. Porque tenía una pregunta de esas cuando estaba estudiando algo relacionado y me quedó en duda esa pregunta. Creo que se me hace muy caliente. Ah, ya. La albuminuria básicamente significa que el paciente tiene un exceso de albúmina en la orina. Ya, esto es un signo de enfermedad renal, ¿no? La albúmina es una proteína que ya se encuentra en la sangre, ¿no? Y cuando el riñón está sano, no permite que la albúmina pase de la sangre a la orina, ¿no? Mientras que cuando el riñón está dañado, sí permite este paso, ¿no? Entonces, generalmente, por eso hablamos que también la albúmina también nos indica enfermedad renal, ¿no? Entonces, cuando hay exceso de albúmina en la orina es de que pasa a través de ella, ¿no? No sé si esto responde a tu pregunta. Entonces, necesariamente, digamos, si yo tengo albúmina, digamos, y me hago una prueba de cuánto albúmina tengo en sangre, ¿se va a ver disminuidas los valores normales o no? ¿O va a seguir con un valor normal, pero voy a tener también albúmina en orina? Quiero saber si disminuye. Si tengo minoría, entonces mi valor normal de albúmina en sangre disminuye o se mantiene. No, no se altera. Lo que pasa es que hay un daño renal. Entonces, se acumula en el riñón, en la orina. Es ahí donde vas a encontrar la elevación. No, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, este, altera lo que, lo que pasa es lo que hay una, un daño renal, entonces se acumula en la, en el riñón, en la orina, es ahí donde vas a encontrar la elevación. No, no puedo, no puedo entenderte muy bien, tu audio no, no se escucha, claro. Digo que eso responde a mi pregunta, entonces, el valor de la albúmina en sangre está más de lo normal, solamente se va a ver elevada en la orina. En la orina, claro, por acumulación, básicamente, ¿no? Sí, eso responde a mi pregunta y me dio, pues, muy bien, muchas gracias. Ya, listo, Hugo, gracias a ti. Profesora, tengo una pregunta. Sí. ¿Qué significa cuando encuentras en tu orina espuma? Está muy asociado a la pérdida de proteínas, a proteinuria. Justamente lo que nos comentaba, lo que nos comentaba Hugo, albúminas, este, son pérdida de proteínas en la orina. Habría que hacer un examen de orina para ver cuánto es de proteínas que está perdiendo. ¿Qué significa cuando encuentras en tu orina espuma? Profesora, ¿y la próstata es eso de que uno pierde proteínas? No, la próstata es otro órgano, ¿no? Está asociado también, podría estar asociado también a una hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Pero está en la parte de uroanálisis, una orina espumosa es asociada a pérdida de proteínas. Claro que hay otras causas, ¿no? No hablamos en esta sesión de diagnósticos, sino de a qué nos puede orientar, ¿no? En la parte del examen de orina nos indica que puede estar asociado a proteinuria. Claro que clínicamente, de acuerdo a una evaluación médica, puede estar asociado a otras causas. ¿Qué es lo que se llama? ¿Hay alguna otra pregunta, aporte, consulta? ¿Qué es lo que se llama? 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 A ver en el chat. Hans dice, podría volver a mencionar el procedimiento, pero tal el seguimiento en revoluciones por minuto y tiempo. La técnica como tal para el procesamiento del sedimento urinario, en realidad no la tengo muy en claro, me parece que la muestra se centrifuga, se centrifuga 2.000 revoluciones por minuto, me parece, se elimina al sobrenadante y se obtiene lo que es el sedimento urinario, ¿no? La técnica como tal exactamente no la tengo bien clara, te la puedo revisar y te la envío a través de nuestra coordinadora después, si es que así lo deseas, ¿no? Y en su experiencia, ¿qué parásitos ha observado en orina? No he tenido ninguna experiencia con parásitos en orina. No, 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 en todo lo que llevo no he observado eso. Más bien, tú si tienes alguna experiencia, sería interesante que lo comentes. Gracias. Gracias. Ahí está hablando con el micrófono apagado. María nos pregunta si la urea se puede elevar por sangrado interno. ¿Cómo estás, María? Sí, la urea puede estar asociada a lo que es un sangrado de la vía digestiva, de la vía digestiva alta, ¿no? Cuando hay un tipo de sangrado, se eleva, se puede elevar la urea hasta varias horas después de este sangrado, ¿no? Básicamente por la degradación en la parte intestinal, ¿no? De proteínas, entonces, al momento de nosotros solicitar una urea, por ejemplo, vamos a encontrar una urea elevada y lo que descarta de que no sea una patología renal es de que, por ejemplo, encontramos la urea elevada, pero no la creatinina, ¿no? Entonces aquí ya podemos asociarlo a otro tipo de causas, como por ejemplo un sangrado digestivo, ¿no? Y listo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algo que haya quedado por definir? Bien, si no hay otra pregunta, entonces aquí culminaríamos lo que es nuestra sesión de hoy. Espero que haya quedado por definir. Gracias.